liturgia de las horas vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno hora de la tarde fin de las labores amo de las viñas paga los trabajos de tus viñadores al romper el día nos apalabras te cuidamos tu viña del alba a la tarde ahora que nos pagas nos lo das de balde que a jornal de gloria no hay trabajo grande da sal de la tarde lo que al mañanero son tuyas las horas y tuyo el viñedo a lo que sembramos dale crecimiento tú que eres la viña cuida los sarmientos amén antífona el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificar de sacrificio de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor en mi luz y mi salvación a quien temeré antífona tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro escúchame señor que te llamo ten piedad antífona tu rostro escúchame señor que te llamo en mi corazón en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida esperan el señor se valiente ten ánimo esperan el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre poloní los siglos de los siglos amen tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo cántico damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen del dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para el él él es anterior a todo y todos se mantienen él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas así el la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura tomada de la Carta de Santiago Llevad a la práctica la palabra, y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre y es constante, no como creyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Responsorio Sálvame Señor y ten misericordia de mí Sálvame Señor y ten misericordia de mí No arrebates mi alma con los pecadores, ten misericordia de mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sálvame Señor y ten misericordia de mí Antífona El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Cántico Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo Preces, oremos hermanos a Dios Padre, que en su amor nos mira como hijos, y dígamosle, Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Acuérdate Señor de tu iglesia, guárdala de todo mal, y haz que crezca en tu amor. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos Señor te conozcan, te reconozcan como al único Dios verdadero, y a Jesucristo como al Salvador que tú has enviado. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores, concédeles tus bienes, y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Te pedimos Señor, por los trabajadores que sufren, alivia sus dificultades, y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. En tu misericordia acoge a los que hoy han muerto, y dales posesión de tu reino. Muéstranos Señor la abundancia de tu amor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Escucha Señor nuestras súplicas, y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.